La respuesta siempre será sí, no hay alternativa, si la hubiera no me gustaría. La mujer de verde se ha vuelto a poner el traje para rescatarme. ¿Qué sucederá cuando las balas nos rebocen y los malos sean más fuertes y volar no sea tan fácil y conozcan nuestros planes? Tú dame una señal, yo buscaré un disfraz. No te echaré menos en septiembre. Verano muerto, verán las chicas pasar. Será como aquella canción de los años ochenta. Seré como el tipo que algún día fui. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar. Una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. De princesas que buscan tipos que coleccionan a los pies de su cama. Tienes algo, no quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionan a los pies de su cama. Tienes algo que he olvidado ya. Yo no necesito hablar para expresar una emoción. Me basta solo con mirar. Pero si necesito amar, que es mi única misión. Y es lo que necesito. ¡Gracias por ver el video!